Los tres pilares fundamentales de mi gobierno como presidente de Port Castelló van a ser el criterio económico, la sostenibilidad y el carácter social. El criterio económico porque Port Castelló debe seguir siendo el motor dinamizador de la economía, generador de riqueza y de trabajo esencial que es para la provincia de Castellón. El criterio medioambiental porque debemos ser los mejores aliados de nuestro entorno y causar las menos molestias posibles. Y el criterio social porque el puerto y la ciudad son un todo que deben de trabajar conjuntamente. El criterio medioambiental, el criterio de sostenibilidad, lo vamos a basar en tres pilares fundamentales. En primer lugar vamos a hacer inversiones que minimicen las molestias a los vecinos del puerto, como pueden ser lavarruedas, como pueden ser almacenes para guardar los graneles. También el segundo pilar que vamos a actuar va a ser la captación de información, tanto con medidores de calidad del aire como con narices electrónicas para identificar los episodios de malos olores que en algún momento han ocurrido. Y en tercer lugar vamos a hacer una gestión transparente, con que toda la información esté en la página web de una manera accesible para que la ciudadanía pueda acceder a ella. En el último Consejo de Administración aprobamos un Código de Buenas Prácticas Medioambientales que supone el primer paso administrativo para que las empresas que trabajan en el puerto se puedan adherir a él. En este código se identifican y se concretan todas aquellas acciones que en las diferentes actuaciones portuarias se deben hacer para minimizar las molestias del tema medioambiental. Estamos hablando de operativas en estiva y desestiva, en operativas de muelles, en operativas de almacenes, en el tránsito también, tanto desde los almacenes como fuera de la zona portuaria y todo ello con un criterio de transparencia esencial hoy en día.